Hola, ¿cómo están todas? Hoy día vamos a trabajar el ritual para atraer el dinero, lo que necesitamos todos. Como siempre les digo, tenemos que hacer con mucha fe estos rituales y tienen efecto. Les pido que los rituales completos los vean en Instagram. ¿Qué es lo que necesitamos para este ritual? Para atraer el dinero, una vela verde, un incienso de coco, una rosa amarilla y cerillos para encender el incienso. Este ritual lo vamos a trabajar un martes a la medianoche. Vamos a hacer con los pétalos de la rosa, vamos a formar un cuadrado. Yo en esta oportunidad he puesto un papel, que es lo mejor. Una vez habiendo formado el cuadrado con los pétalos de rosa, encenderemos la vela verde con los cerillos y la pondremos en el medio o dentro del cuadrado de pétalos, igual que el incienso, que también lo encenderemos con la mecha de la vela y lo pondremos en el centro. Esto lo vamos a dejar hasta el día siguiente. Miércoles en la mañana juntamos todos los pétalos y los quemamos. Mientras vamos quemando los pétalos de rosa, vamos a repetir la siguiente oración. Que del norte vengan increíbles regalos, del sur felicidad y prosperidad por montones, del este que venga abundancia y oro, y del oeste mucho dinero y plata. Que así sea, porque es mi voluntad y deseo. Dejarás que el humo se expanda por tu hogar para que la esencia del poder que adquirió los pétalos durante la noche se impregne en cada sitio de tu casa. Una vez que se hayan quemado los pétalos completamente hechos cenizas, los vamos a echar a una maceta o un jardín. Espero que les haya gustado. Como siempre les digo, con fe todo es posible. Tengamos fe en cada cosa que hacemos. Si por A o B no pueden ver el video completo en TikTok, ya les digo, las invito a que me sigan en Instagram, que ahí todos los videos están completos. Les dejo mucha luz, vibras, fe y amor. Nos vemos.